...importados este jueves ...se solicita la participación de Nacho Picapiedra en la cabina, lo busca Isaac Castro y vamos a saludar a sonido Recuerdo 2000 que bueno, pues le enviamos un cordial saludo a Recuerdo 2000 a todos el staff técnico que está presente, toda la banda de San Andrés que bueno, pues ahí están presentes con nosotros a mi carnal el famoso, ¿o qué? el famoso Difuri, que bueno, pues ahí viene a bailar sabroso nomás y nada menos en esta tarde, claro que sí, mis amigos bueno, pues vamos a continuar con la siguiente rola, con la siguiente melodía que le vamos a dedicar también a mis astutitas, las de Tepojaco que hoy andan por ahí presentes, la Naye, las famosas mamacitas de la Justo Sierra, Doña Mago y claro que sí, todas las chicas guapas que bueno, pues hoy nomás y nada menos vienen a pasar un rato súper chévere, la famosa güerita Raquel que viene con toda la actitud de bailar y gozar en este programa señores, vámonos a la pista, que les parece vamos a bailar este número esencial dedicado a ustedes gente bailadora que ha llegado hoy en esta bonita tarde esencial vamos a bailar vamos a manejar esta rulita, señoras y señores porque hoy, no más y nada menos, queremos que todo el mundo se ponga en movimiento, en ritmo y en mucho sabor agárrate de la brocha como dice saludos para Sonido Domingo para Iván Novoz, eternamente tontes Andrés saludos no se asusten no se espanten dice venimos, no venimos a robar solo un saludo quiere escuchar toda la banda de San Andrés para el famoso Valle Choco es el Drupu Drup para el Más el Iván toda la banda sabrosa como dice México Sonido Panchero la banda de la Suburba todos los perros traumados la organización desordenados adictos aquí saludos para Disco Móvil Fanny ya están presentes como siempre como dice ya viene Super Charlie terminando esta rola como dice ahora si para que le suba con todo papá ¡Vale! Tu piso se compara si a mí tu arcana niña se va a la copa de todo hoy nos acompaña el famoso Maestro Tino nos deja disimular porque cualquiera la goza alguien nos quita bailar ¡Voyela y verás! ¡Vamos a Panola Sador! Iván Estelariz ¡Vamos dice! ¡Vale! La Familia Rojas ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! Ahí está con nosotros el famoso Caricaturas ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! ¡Vamos dice! ¡Vale que es ahora! ¡Voy no más qué ritmo! ¡Llevo un sonido nuevo en México! ¡Vinceñe Gerardo Palmelade! ¿A dónde bajó usted? Ahorita se la buscamos Ya dijo Venga que sabor Caigo un sonido Rebelión 43 Esta tarde con nosotros Vamos a bailar Ya nos acompaña Sonido Estrellas de América El rey del Chiqui 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 Chá Ahí va Ahí está para el famoso Rodi Para el Beto El Oso El famoso Shaggy El Club Misterio Siempre como siempre Juro que Dale que eso Movimiento Percumbia Si me gusta Si me gusta Que la vida se lleva En el marido Salos especiales Ahora ese famoso Pechan La familia Mireles Sonido francés Los Pechanes El hueva Están bien 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 Es un ritmo singular, donde cualquier alarma, aunque no se cago en el aire. La banda de la Colonia Caracoles, pasan con nosotros, bienvenidos. ¿Qué pasó hoy? El cote. ¡Vamos especiales ahora! Es el sonido maqui, todos los hermanos Benítez. Hoy nos acompaña la organización Sonidera TV. ¡Ándale! ¡Ritmo! ¡A unirse ya!